¡Suscríbete al canal! 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 punto y coma la economía la economía basada en dinero ya no enrique basada en dinero punto y coma y el comercio internacional cuando comienza la edad media comienzan las cenizas del imperio romano y esencialmente es un inicio muy duro muy difícil los únicos medios bueno, los únicos medios de comunicación que había para que se den una idea son naves muy primitivas o carreteras que no se habían renovado desde el imperio romano es un sistema muy primitivo de comunicación que poco a poco fue evolucionando poco a poco el sistema financiero fue evolucionando la economía que se basa en dinero en vez de trueque fue evolucionando y el comercio internacional ¿alguien ha escuchado hablar de los templarios? los templarios sí los templarios este se hicieron famosos en Europa medieval porque eran innovadores financieros entonces en la época de los peregrinajes a lo que ahora es Israel este tú podías depositar dinero en un monasterio de los templarios en España y para cuando llegaras a Jerusalén con un documento te daban ese dinero entonces nada más es un ejemplo de la innovación financiera que había había transferencias internacionales en la edad media ok ok entonces estoy aquí ok los intereses los intereses de la clase mercantil mercantil chocan chocan con los privilegios privilegios y restricciones restricciones feudales feudales las relaciones de producción las relaciones de producción que en la edad media les voy a dar los ejemplos la propiedad feudal propiedad feudal que no se podía ni vender ni comprar le daban era una herencia propiedad feudal gremios etc etc entran en conflicto conflicto con 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 yo no soy con las fuerzas de producción toda esta innovación se entran en conflicto para fines del siglo dieciséis aquí tengo que tener mucho cuidado para fines del siglo del siglo dieciséis el feudalismo el feudalismo el feudalismo el feudalismo feudalismo está en declive está cayendo ahora la cosa con el feudalismo que lo hace muy interesante al igual que la antigüedad estos sistemas se colapsan en diferentes fechas en diferentes lugares entonces uno de los últimos reductos del feudalismo fue por ejemplo Rusia si ahí duró muchísimo más tiempo que por ejemplo Francia ok mucho más tiempo entonces que es un factor muy importante cuando estudian la historia de Rusia en particular la historia de la Unión Soviética si entonces cuando Lenin y todos estos cuates logran obtener el poder tienen un país esencialmente mayoritariamente feudal es lo que es lo que tiene y se dan cuenta de eso un poquito tarde este ok no que tan verás profe puede que hacer el pizarrón por favor sigo que tan verás que tan verás es este relato es este relato histórico esto yo lo escribí esta pregunta yo la hice en clase por primera vez en 2012 en 2012 apenas había publicado un libro acerca de Marx el economista desconocido que hizo enojar a Marx de un marxista pero este en ese entonces yo no sabía algunos detalles de Marx entonces voy a escribir esto con mucho cuidado ok uno porque bueno es mi versión de los hechos Marx es de ellos entonces si un economista de otra corriente empieza a hablar de Marx se enojan nada más según el corriente ¿Mander? el corriente corriente principal ¿Mander? ¿cuál es la economía que estudiamos aquí? pero yo conozco otras corrientes ¿verdad? por ejemplo esa y todo el mundo cree que soy marxista porque me gusta Marx de hecho alguien me preguntó usted es anticapitalista ¿verdad? no no yo quiero capitalismo como ustedes quieren a su familia sí o sea no quieren a todos los miembros de su familia el tío borracho y la tía otra católica no pero sí así hay ciertos versos de capitalismo que no me gustan hay ciertos parientes que no me también pero sí ambos ves una vez al año ok según según la dialéctica materialista la dialéctica materialista ya déjenme hablar de sus tíos la dialéctica materialista lo que debió haber pasado lo que debió haber pasado en la antigüedad en la antigüedad es un conflicto es un conflicto entre esclavos o bueno déjenme los escribir de esta manera lo que debió haber pasado en la antigüedad es que los patricios los patricios debieron debieron haber sido derrocados derrocados ¿por quiénes? ¿mander? ¿plebellios o los esclavos? por los plebellios o los esclavos y sí hubo muchas revueltas de esclavos hubo muchas rebeliones de esclavos pero si fijan en mi historia eso no fue lo que hizo tronar el sistema ok pero la antigua Roma pero Roma pero Roma sobrevivió sobrevivió las revueltas las revueltas de esclavos reprimió todas de hecho los patricios eran los propietarios los patricios eran los propietarios en ese entonces en la antigua Roma ok ellos se convirtieron ellos se convirtieron en señores feudales si les interesa se los puedo encargar a la tarea para quitarle este ponderación al examen final les puedo encargar la tarea un artículo de unos economistas que hablan de la caída de Roma porque realmente cayó tiene que ver con hiperinflación hiperinflación es lo que realmente contribuyó a la caída del imperio romano no fue este conflicto entre patricios y plebeyos eso no fue ok dos dos esta teoría esta teoría de historia de historia no toma en cuenta no toma en cuenta la importancia la importancia de la peste alias la muerte negra la muerte negra que más o menos le pegó a Europa entre 1346 y 1350 ok quien nunca ha escuchado hablar de la peste estuvo muy de moda los primeros meses de la pandemia hablar de la peste la peste fue un episodio muy raro en Europa más de la tercera parte de la población europea murió este cosas extremadamente locas sucedían porque nadie sabía de que se estaban muriendo entonces la peste quien me puede decir como se transmitía esta enfermedad garrapatas las pulgas de la rata verdad la iglesia católica ordenó entonces que los europeos mataran a los gatos porque eran animales satánicos este cosa que derivó en una explosión de la población de roedores que empeoró la plaga enfrioró la pandemia entonces fue muy desafinado muy desafortunado pero no había la tecnología médica que había oye entonces ustedes ya no tomen en cuenta la importancia de la peste entonces la peste la peste Ceteris paribus muere entre el 30 y el 60% de la población europea de la población europea yo digo que es 30 pero algunos historiadores dicen que puede ser hasta 60 Ceteris paribus en el mercado laboral cual curva se mueve en el mercado laboral cual curva se mueve Manolo escoge una persona Lady ¿quién? Lady Lady ¿cuál curva se mueve? ¿cuál curva se mueve? así Tomás Tajín no quizás el 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 ¿qué le pasa al salario? salario debió haber aumentado y ahí tiene razón el salario hubiera aumentado pero no aumentó porque por órdenes de los reyes se impusieron salarios máximos y se prohibió que los siervos salieran de sus aldeas se cambiaron del lugar de residencia se prohibió se congeló no 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 puede ser que estos siervos estén ganando más dinero hay que poner un salario máximo ok ok entonces los gobiernos europeos los gobiernos europeos europeos impusieron 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 salarios máximos máximos y restringieron restringieron la movilidad la movilidad de los trabajadores los trabajadores libres es decir los que no eran siervos los que no eran siervos como quieras se fregaban ya terminé la serie de pintar lo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido esto Silena Marx lo mezcla lo confunde si hubo salarios máximos pero eran más frecuentes en esta época justo después de la peste yo creo que la clase pasada dijo que en esta clase iba a tener algo para identificar a los marxistas si específicamente para atraparlos pero se me olvidó ok lo voy a traer el jueves ok va a ser una clase visual mande soltalo ahí en el segundo pizarrón en la primera mitad en la primera flechita donde dice pero Roma sobrevivió las revueltas de que las revueltas esclavos ok gracias va a sobrevivir ¿dónde? no y vamos a borrar Zafé Corito está ocupado con esto de ok anything but a backpack no tienen tiempo para cobre box hay cosas más importantes ok entonces ok entonces aquí ok sí ok entonces esto esto la imposición de salarios máximos y todas esas restricciones para volver a la situación antes de la peste causa todo tipo de rebeliones por toda Europa esto causa causa rebeliones de campesinos y comerciantes comerciantes en toda en toda en toda por toda Europa una de las rebeliones más importantes una de las más grandes de hecho que por poco no solamente derroca al rey sino todo el sistema feudal es la rebelión de 1381 en Inglaterra de 1381 en Inglaterra que es este legendaria casi mítica en Inglaterra ok si ellos hubieran logrado derrocar el sistema feudal el capitalismo hubiera nacido 400 años antes de cuando se desarrolló como capitalismo industrial hubiera sido hubiera cambiado la historia del mundo pero no fracasaron esta ebullición y el rey los mató todos esta ebullición ebullición social contribuye contribuye a que del feudalismo del feudalismo Europa Europa pasara al mercantilismo ya vimos esta esta corriente económica pero su otro nombre es capitalismo mercantil esta es una diferenciación que Marx no hace Marx no va a distinguir entre el capitalismo mercantil y el capitalismo industrial para él son un solo mal para nosotros no son diferentes ok ok entonces sí la realidad de mi 1381 la mayoría de los campesinos que participaron los mataron así de plano y luego persiguieron a los líderes y al capturarlos los ejecutaron de una manera muy particular se llama yo no sé cómo decirle en español pero en inglés es drawn and quartered alguien ha escuchado esa expresión no 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 lo primero que te hacen es te ahorcan o sea te ponen una soga y te ahorcan y luego ya que estás más o menos asfixiado te dejan caer y alguien te castra y luego te cortan la cabeza y avientan la cabeza al público y todo el público y dan porque eran bien civilizados a ver sí a las mujeres no les hacían eso porque eran considerados a ellas les quemaban vivos sí era lo que se decía no eso sin civilizados serles una mujer ya los vamos a quemar vivos como a las brujas esencialmente y sobrevivir es brujas sí a ver sí ok y pues broma o sea si pensaban así esa gente era horrible pero o sea y si se lo debían que iban a hacer después me volvían a quemar pues no 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 eso es no no esa era esa era ok había dos maneras una las quemaban y otra las ahogaban entonces al ahogar hacían eso o sea te vamos a aventar si sobrevives eres bruja claro que si te ahogas pues también eres bruja pero ahogado sí ahogado sí es el modo de pensar ok entonces este era cuando la gente quería que las brujas controlaban el clima como nació el capitalismo como nació el capitalismo ok entonces esa es la historia que cuenta Marx es una historia que es una verdad a medias es verdad lo que ocurre pero no es toda la verdad y es algo muy de Marx también es muy de Ricardo Marx no distingue y esto es importante Marx no distingue entre el capitalismo leise fair el capitalismo liberal si quieren llamarlo esta noción quien tenía esta noción de leise fair quien tenía esta noción los fisiócratos y quien más Adam Smith sí y Marx conocía a los dos sabemos que los leyó fisiócratos fisiócratos y Smith y el capitalismo mercantil el capitalismo capitalismo mercantil para Marx el capitalismo para Marx el capitalismo el capitalismo fue producto fue producto de violencia o como dice Marx el capitalismo ingresó al escenario mundial bañado de sangre de cabeza a los pies así como un bebé asesino desde chiquito según él fue impuesto por medio del estado fue impuesto por medio por medio del estado o sea no fue natural fue impuesto por el estado usando varios métodos ok ahora la nota cultural casi todo esto viene de la última parte del primer volumen de capital esa sección se llama acumulación primitiva les recomiendo mucho que la lean especialmente si algún día quieren leer todo el libro el capital por ahí empieza es la manera en que Marx cuenta su gente cómo nació el capitalismo nota cultural nota cultural este relato este relato proviene proviene de acumulación acumulación primitivo primitivo en salud o qué fue eso capital volumen que es la última parte eso me lo enseñó mi profesor de economía marxista vamos a borrar aquí que todavía anda por ahí todavía anda haciendo presentaciones dando pláticas todo lo pueden ver en youtube él nos enseñó el primer día de clase que hay una manera en que tienes que leer el capital si no te vas a perder de mucho y nos dijo lo primero no lean el primer capítulo primero lean la última parte y luego lean el primer capítulo y luego nos dijo cuidado con el primer capítulo porque es muy denso tiene un chorro de información te explica toda la obra de Marx de hecho es un resumen de toda la obra ok entonces primero ¿cuáles fueron las medidas? una que habíamos visto el proteccionismo ok entonces la clase mercantil la clase mercantil usurpa el estado esa es la clase gobernante la clase mercantil entonces ¿qué hace? se concede todo tipo de privilegios se conceden todo tipo de privilegios que vimos en clase hace unas semanas y se protege no lo pongo se protege se protege contra clases mercantiles extranjeras extranjeras ok entonces los aranceles los aranceles los aranceles aranceles restricciones restricciones monopolios monopolios ayudan ayudan al enriquecimiento enriquecimiento y crecimiento y crecimiento crecimiento de las industrias de las industrias ok la segunda parte la segunda parte voy a dejar un espacio aquí déjenme borrar aquí la segunda parte y aquí es donde Max se pone súper dramático súper súper dramático de tiradas ok entonces si se acuerdan en el mercantilismo ok se prohibía la exportación de materia prima se prohibía la exportación de materia prima entonces la prohibición la prohibición la prohibición de exportar déjenme sí la exportación de exportar materia prima materia prima y la creciente demanda la creciente demanda de ciertos bienes como textiles textiles incentiva incentiva aumentos en producción agrícola nada más que aquí hay un problema en el medioevo al menos en Inglaterra un sistema muy predominante de organización agrícola era el sistema de propiedad comunal entonces más o menos como funcionaba era lo siguiente este había una aldea y este en algún lugar de la aldea del territorio de la aldea había un terreno visque baldío y ahí pasaban todos los animales ok ahí pasaban todos en común hacían popó esa poposa recolectaba y se usaba para fertilizante y cada persona tenía parcelas individuales pero las tenías esparcidas por todo el terreno era una manera muy ineficiente de producir al menos de producir para para crear un inceso el sistema el sistema de propiedad propiedad comunal no hay cuidado pero no me asustan el comunal tenía tenía una capacidad capacidad de producción producción ok entonces adivinen que hicieron los señores feudales se me largan de aquí fueron con gente armada y expulsaron a todos los siervos esencialmente la nobleza feudal la nobleza feudal feudal se convirtió se convirtió se convirtió en latifundistas latifundistas privados 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 a comienzos del siglo XVII a comienzos del siglo XVII en Inglaterra en Inglaterra iniciaron iniciaron los despojos los despojos masivos ok lo que se trató lo describo realmente es de destrucción de chozas destrucción de chozas este parroquias o sea iglesias las quemaron porque no servían tenía que haber terreno para las ovejas ok parroquias este ejecución de jefes de familia ejecución de jefes y jefes de familia etc no te querías largar te vamos a matar no te quieres largar te vamos a matar vamos a quemar toda tu propiedad te vamos a quitar toda tu herramienta lárgate te voy a hacer no me importa ok entonces aquí el espacio nota cultural a lo mejor subo esta canción a Zafek muy bonita pero muy triste escuchen escuchen the world the world turned upside down upside down interpretada interpretada por Billy Brad entre los izquierdistas esta canción es legendaria habla de un despojo masivo muy famoso que ocurrió en 1649 en el cerro de San Jorge St. George's Hill en Inglaterra habla de lo que sucedió ok entonces el mundo vuelto al revés el mundo al revés porque toda esta gente que habían vivido comunalmente por décadas por siglos generaciones y de repente llegan estas personas y les quitan todo y los corren ok entonces ya terminé una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer manden Sara destrucción de chozas destrucción de parroquias ejecución de jefes de familia niños niñas ancianos no te puedes muer te vamos a matar lárgate mande Yair a donde dice la nobleza se convirtió en latifundistas privados de repente dijeron yo antes era un varón ahora soy varón y soy el propietario de todo esto que han sido un feudo ahora lo puedo comprar y vender entonces me largan de aquí todos manden el primer parroquio dice el esbozo de tierra la prohibición de exportar materia prima y la creciente demanda de ciertos bienes textiles incentiva a aumentar la producción agrícola ok la producción si entonces este al prohibir la exportación de la materia prima ok se abarata el precio de las ovejas al aumentar la demanda de textiles en Europa continental los beneficios potenciales aumentan un chorro y eso incentiva a buscar métodos para aumentar la producción agrícola mande pero sí ok el perfeccionismo la la mercantil usurpa al estado es un lenguaje muy de marx usurpa al estado mande es el estado o lo usa para lo usa lo usa entonces debería decir usurpa al gobierno porque muchos marxistas usan esa distinción gobierno es una cosa estado son los grupos de poder y el gobierno que controla entonces y esto es muy de marx y muy de marxistas entonces marx pensaba que los marxistas creen que por ejemplo cada clase social tiene un modo de representarse un partido político por eso cuando los bolcheviques estaban en poder en la URSS ya no hay clases sociales entonces nada más tiene que haber un solo partido esa era la justificación para un solo partido en la parte derecha dice al comienzo del siglo 18 creo que dice 17 1600 y algo en Inglaterra iniciaron los desfocos masivos gracias ok otra pregunta ok a ver no sé si hacer esto ahorita o no vamos a hacer esto ahorita entonces y ahí escoge una persona Fernanda ok Fernanda ¿qué color te gusta más azul o rojo? ok entonces voy a acordarme de sonar recuérdame lo que dejo por manera ok tercero sí tercero legislación laboral legislación laboral legislación laboral en su descripción Marx en acumulación primitiva en acumulación primitiva primitiva esta historia super dramática ok Marx usa Marx usa una frase muy extraña extraña ok palabras palabras más palabras menos Marx dice esto en el capitalismo en el capitalismo el trabajador el trabajador es obligado es obligado a vender a vender tu fuerza de trabajo voluntariamente voluntariamente ok cuál es la contradicción bien obvia de esto dale por favor eh ¿cómo te llamas? Fernanda escoge una persona Marisa Marisa contestas esto bien saques un premio dale pues la tendencia es que están obligados no tiene sentido sí y cómo lo haces a que tenga sentido en el capitalismo hoy en día qué tiene que hacer la gente para sobrevivir trabajar a cambio de qué dinero ahora son esclavos sí o no no eres muy recto de hambre adelante es la mentalidad de Marx o sea es la libertad que tienes según Marx esa es la libertad estás obligado estás obligado a vender tu trabajo voluntariamente les dije que iba a regalar libros en esta clase ok ok sí entonces ya los del grupo uno se fregaron les va a tocar el rojo ok ¿quieren ver el rojo? este está yo doné un ejemplar why Marx was right está muy divertido la verdad está muy muy divertido este es un socialista no es un chairo hay una diferencia yo hago una diferencia muy importante entre marxistas y chairos es como la diferencia entre panistas y paneros hay una diferencia hay una diferencia entonces ok ya tengo esto ok sí ok entonces sí pero Terry Eagleton el autor de ambos libros muy muy buen escritor con mucho sentido del humor y sí sabe lo que está diciendo el libro que tiene Marisa hace una comparación de tres filósofos sí Manu ¿qué pasó? nadie creía que te lo ibas a robar ok ok es una comparación de Marx Nietzsche y Wittgenstein ok que se me hace muy interesante Wittgenstein estaba completamente loco ok realmente no puedes medir ni describir nada yo ok era su filosofía básicamente ok entonces ok entonces legislación laboral sí ok el capitalista corre al campesino a la tierra el capitalista corre corre al campesino al campesino de su tierra y de su tierra su producción masiva su producción masiva masiva aniquila aniquila el taller el taller del artesano del artesano esto de hecho es una novela de José Salamago de hecho como un gran supermercado aniquila la producción de muchos pequeños talleres en la ciudad o en la zona ok ok entonces ¿qué sucede? conforme 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 los ejidos los ejidos y los pequeños talleres pequeños talleres talleres se clausura se clausura se clausura la gente va perdiendo va perdiendo sus medios de producción sus medios de producción producción ok entonces no les queda otra opción no les queda otra opción otra opción más que emigrar a la ciudad o a las grandes fábricas grandes fábricas y vender su trabajo a cambio de un salario ok ok aquí abajo voy a poner el nombre de la canción nota cultural nota cultural escuchen de hecho hicieron una versión mexicana creo que los buquis hicieron una versión norteña de esta canción que es más movida que la original escuchen casas de cartón de cartón por alí primera alí primera lamentablemente ya falleció el señor son los mejores cantautores de izquierda en américa latina este es venezolano es muy amado por los chavistas pero bueno no le tocó alí primera vivir el chavismo quien sabe lo que hubiera dicho de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro pero sí casas de cartón es una es una canción muy dramática tiene varias tiene otras voy a añadir otra y el derecho el derecho al derechito esta es muy buena canción tiene un sentido humor muy feo alí primera entonces es donde describe todos los derechos que tienes en Venezuela por ejemplo derechito a la cárcel derechito a la patrulla derechito a la tortura todo eso sí pero es muy muy buena canción vamos a borrar aquí ok entonces les estoy dando puras ideas peligrosas ok Marx enfatiza Marx enfatiza lo hace varias veces Marx enfatiza que los capitalistas los capitalistas usan al gobierno usan al gobierno para legislar para legislar legislar en contra de estos despojados de estos despojados de esta clase social de esta clase social naciente ok entonces prohíben prohíben el vagabundismo el vagabundismo imponen salarios máximos cuando sea necesario imponen salarios máximos máximos cuando sea necesario eso lo vimos en el mercantilismo y finalmente imponen disciplina industrial algo que no se había visto antes de hecho se batalló mucho para imponer esta disciplina y en algunas partes del mundo siguen batallando ok hay anécdotas imponen imponen disciplina disciplina industrial por primera vez por primera vez surge surge una división una división nítida entre trabajo y ocio antes esa diferencia no era tan marcada no era tan tan marcada ok pero aquí sí disciplina industrial de hecho alguien hace años me contó una anécdota de que alguien creo que era un extranjero estoy seguro intentó poner una fábrica en Tabasco en el estado de Tabasco aquí en México y que se sorprendió mucho porque al mediodía de repente la producción se detuvo y no sabía por qué y era porque todos los trabajadores de la planta estaban comiendo pozole estaban almorzando era la costumbre o sea no entendían que tenían que trabajar corrido hasta la hora de comer cuando querían entonces a mí son muy graciosos vamos a borrar aquí no no entonces sí ok entonces todo esto lleva lleva a que los trabajadores los trabajadores trabajadores estén obligados estén obligados a vender a vender libremente libremente su trabajo su trabajo por un salario bajo eso lo va a enfatizar mucho más en el capitalismo gracias a la división del trabajo no produces lo que consumes no consumes lo que produces entonces tienes que ganar un salario para intercambiar ese dinero por los bienes que necesitas por los bienes que quieres y es una situación peculiar al capitalismo sí ha habido mercados desde desde que los seres humanos han creado civilizaciones hasta ha habido capitalistas en la antigua Grecia en la antigua Roma había bancos pero no eran predominantes no predominaban no dictaban la organización económica de la sociedad Marx fue el primero en indicar esto es muy diferente a lo que ha pasado en tiempos remotos que esta es otra etapa completamente diferente de la historia de hecho esta es una aportación de Marx Marx nos hizo pensar en el sistema en el cual vivimos nos guste o no nos guste ok noten adivinen que voy a hacer a continuación nada más adivinen una canción no ya no canción ya no pero no que voy a preguntar cuál es la pregunta cuando vemos todo este drama de Marx y qué nos tenemos que preguntar ¿por qué se me olvida tu nombre? es Fernanda ¿verdad? sí Fernanda ¿qué voy a preguntar? sí ¿qué tan veraz es esto? ¿pasó todo esto o no pasó? noten noten ¿qué tan veraz ¿qué tan veraz es este recuento? recuento ok todo lo que dijo Marx fíjense todo lo que dijo Marx sí ocurrió sí ocurrió en las etapas etapas iniciales del capitalismo ok eso sí eso sí es cierto hubo desfocos eso que ni qué hubo desfocos y hubo desfocos violentos sí claro que sí hubo desfocos pero también pero también hubo campesinos campesinos que vendieron que vendieron su tierra o comunal también hubo reinos de ese tipo en donde el señor feudal o los campesinos eran los que proponían esto de que te vendo la tierra comunal te la compro ok y ya o sea no había un desfojo violento quizá presionado pero no violento hubo migración eso sí hubo migración migración de la agricultura de la agricultura agricultura a la industria sí sí la hubo sí pero en parte pero en parte esto se debió se debió al aumento poblacional poblacional la propiedad comunal la propiedad se hizo no viable ese sistema de producción no producía lo suficiente para todos hubo un aumento en la población Sara que no puedes leer pero pero en parte esto se debió al aumento poblacional entre paréntesis la propiedad comunal se hizo no viable entonces eso también obligó a la gente migrar la historia que más fuentes verás pero es incompleta ¿por qué es incompleta? ¿por qué no la conoció toda? nomás está viendo un lado de la mujer sí exacto él sabe todo esto ignorante no era tenía un doctorado en filosofía había leído sabemos que lo leyó porque lo mencionan sus apuntes sabemos que leyó Adam Smith David Ricardo los fisiócratas sabemos que leyó un chorro de historia económica documentos originales de despojos y de transacciones pero nada más cuenta lo que le conviene al relato ¿cómo le ha dado? sí ¿y de dónde sacó su modelo económico? de Ricardo le copió a su maestro ok sí ok ya terminé una serie de pintarrones hay algo más que quieran leer que no puedan leer mande parales por primera vez surge una división nítida entre trabajo y ocio antes no había gracias a esa división nítida ustedes tienen clases que comienzan a las 9 y media y terminan a las 11 eso antes no existía no existía malo igualmente había en el de la izquierda en la parte derecha conforme los ejidos y los pequeños de los lados de ese lado conforme los ejidos los pequeños ahí los rurales se clausuraron la gente fue perdiendo sus medios de producción entonces ¿qué les quedaba? nada más su trabajo vender su trabajo sí vender su trabajo profe que dice ahí donde en la primera mitad del pizarrón del pizarrón derecho en la segunda flechita donde dice imponen salarios más imponen salarios máximos cuando sea necesario máximo y la primera y la ah bueno y la última palabra del primer párrafo que está subrayada naciente ok gracias clase social naciente mando en el mismo párrafo permitido mal se partizan los que partizan hacen el gobierno para legislar ¿quién más dijo esto? que la clase mercantil utiliza el gobierno para legislar hacen ilegales los sindicatos pero es perfectamente bien que los los empresarios se junten se combinan de ahí está sacando y se apoya de smith los cita en algunos ensayos los cita entonces va agarrando va agarrando lo que le conviene ok ok entonces déjenme borrar aquí déjenme borrar sí la clase social naciente que eventualmente en el gran drama marxista va a ser su destrucción ok sí entonces por esto alguien un profesor me preguntó bueno si Marx quería tanto a los trabajadores ¿por qué le puso a su libro el capital? ¿por qué no le puso el trabajo? tiene que ver con eso fueron los capitalistas los que a través de despoco crearon el proletariado ellos lo crearon pero el proletariado son las semillas de su destrucción es el drama marxista sí no soy yo no creo eso se oyen muy poéticos se oyen muy chido es como para una película de Star Wars realmente ok entonces Carlos Marx no me estime pero Marx quiere ah ok sí Carlos Marx ok Carlos Marx Carlos Marx mezcla puede cambiar el pizarrón por favor sí mezcla el mercantilismo mercantilismo con el le voy a llamar así liberalismo económico de Smith liberalismo económico de los clásicos de los economistas clásicos ok Adam Smith estaba en contra Adam Smith Adam Smith no estaba en contra del sistema él no estaba en contra de todo el sistema sí pero sí estaba en contra de salarios máximos y estaba a favor de combinaciones laborales sindicatos pero sí estaba estaba en contra de salarios máximos salarios máximos y a favor y a favor de sindicatos sindicatos ok Marx adquiere Marx adquiere gran parte gran parte de su teoría económica de su teoría económica no toda pero gran parte de David Ricardo Ricardo entonces esto me recuerda una pregunta que le hice a un marxista y no me entendió me las espero mucho vamos a volver vamos a volver decía que él era que sabía mucho de Marx y le pregunté y se le fue así arriba de la cabeza ok entonces la historia económica y la teoría ahorita digo la historia y teoría ahorita teoría económicas económicas de Marx cuentan una historia historia de terror o de entre paréntesis romanticismo es en el romanticismo que empezamos a ver literatura de terror o de horror es en el romanticismo donde empiezan a ver cosas como Drácula Frankenstein cosas así entonces lo que yo le pregunté a este marxista es tú crees que Marx era romántico y completamente malentendido la pregunta y peor Dandito no me dejó aclarar no, no era romántico era muy realista no, yo no me refiero a que era un enamorado o sea lo que me refiero es romanticismo porque si ustedes leen el manifiesto del partido comunista ¿cómo empieza? Diego escogí a alguien que le guste mucho el manifiesto del partido comunista Perales ¿cómo empieza el manifiesto? Exactamente no recuerdan pero dice el fantasma un fantasma recorre Europa el fantasma del comunismo eso es romanticismo oye hasta el final también levanten las manos todos los comunistas ¿no es cierto? no, sí levanten levanten las armas solamente tenemos que perder nuestras cadenas tenemos un mundo que ganar es sumamente o sea sumamente de romanticismo sumamente emocional eso no es racional como Adam Smith o como los fisiócratas eso no te da mal te da drama esa era la pregunta que dice este tipo y no no lo entendió y yo ok entonces ok entonces eso y ahora vamos a empezar con sí vamos a empezar con el modelo económico de Marx si están esperando un modelo del comunismo no lo van a obtener aquí Marx de hecho escribió muy poquito acerca del comunismo el modelo económico de Marx se trata del capitalismo y cómo funciona ok el capitalismo y cómo funciona ok ahora un poquito de historia acerca del Marx en 1849 Carlos Marx emigró emigró de Francia a Gran Bretaña Gran Bretaña específicamente a Londres ok emigró traducción lo corrieron ok tenía órdenes de aprehensión en contra y se alargó ok y esto después de que lo hayan corrido de toda Alemania lo corrieron de Suiza lo corrieron de varios países mande este por las revoluciones de 1848 sí él escribió el manifiesto en 1848 para incentivarlas entonces ningún país de Europa continental ya lo quería o sea porque se hizo un despapalle en 1848 en 1849 Carlos Marx emigró de Francia a Gran Bretaña después de unos años después de unos años estudiar en su casa y todo lo demás se mete a la sala de lectura de lectura del museo del museo británico de hecho por ahí creo que en el museo británico de hecho tienen este ya ven que al entrar a ciertos edificios tienes que firmar el nombre y poner a que vienes y todo por ahí tienen las hojas que dicen la firma de Carlos Marx la fecha que libros le lleva y todo eso tienen boletos de Carlos Marx todo eso ok entonces es aquí donde comienza es aquí donde comienza donde comienza a estudiar a estudiar economía política economía política disque en serio es decir se la pasa horas leyendo acerca de la economía política ya había leído en 1944 tenemos evidencia que ya había leído a un fin la búsqueda pero esta vez se va a meter se va a meter se va a someter el hecho le confió un amigo que él odiaba estudiar economía le dijo un amigo le dijo odio esto ya quiero terminar el capital este odio escribir este libro quiero empezar a escribir novelas quiero escribir un libro acerca de Charles Baudelaire o sea quería dedicarse otra cosa es muy buena pregunta los manuscritos de 1944 los escribieron alemán el manifiesto comunista originalmente supongo que lo escribieron alemán aunque se tradujo en varios idiomas la liga comunista se encargó de eso el capital creo que lo publicó en inglés primero porque se publicó en Londres en 1967 creo que lo publicó en inglés ¿manda? ¿eres que yo mando? sí ¿por qué? ¿por qué? escogió el modo trofe puede cambiar el pizarrón por favor ah sí ¿cómo no? el modo ricardiano no el modo ricardiano como punto de partida el modo ricardiano como punto de partida ahora hay gente que les va a decir esto es que pues es lo que había Carlos Max heredó David no 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 tenía opciones lo sabemos porque él criticó a muchos economistas que no eran clásicos lo sabemos escribió mal de ellos entonces sabemos que tenía opciones pudo haber escogido la obra de John Baptiste o de William Nassau Sr o de otros marginalistas o subjetivistas pero escogió a David Ricardo ¿por qué? ¿por qué lo escogió? ok había teorías subjetivas basadas basadas en el trabajo en el trabajo está o es que para llevarlo a perdón yo no dice no no dice sí no sé o sea las primeras manos puedo ponerme el A yo diría estar viendo ahora ya estoy volviendo A cállense que vaya felicidad estoy aquí sí había teorías subjetivas basadas en el trabajo de John Baptiste NASA William Sr hablamos de realmente junto con otros junto con otros con otros economistas británicos economistas británicos o como dijimos en el aula 15 reino unidenses ofrecían ofrecían una alternativa alternativa a ricard dianismo y además de todo eso el hijo de un amigo de David Ricardo John Stuart Mill John Stuart había publicado sus principios sus principios sintetizando sintetizando subjetivismo subjetivismo con objetivismo objetivismo de hecho John Stuart Mill llegó a declarar en este libro que la distribución de ingresos en una sociedad no se da naturalmente ok se da por dinámicas sociales no leyes inutables vamos en paréntesis vamos 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 ok entonces este paréntesis paréntesis Mill llegó a afirmar afirmar que la distribución la distribución de ingreso de ingreso se determinaba se determinaba por la sociedad por la sociedad entre famillas o por leyes inutables ok se acuerdan de un señor que se llamaba Vilfredo Pareto micro 3 Vilfredo Pareto una de sus obras menos conocidas a profesión menos conocidas fue la ley de Pareto que dio una fórmula que según él determinaba la distribución de ingreso en todo el mundo y que no no podía haber una redistribución fuera de lo que es la ley dictada ok entonces si ha habido un debate entre economistas acerca de la distribución de ingresos si es inevitable si es fatalista o se puede cambiar ok ok de Vilfredo Pareto si esta clase fuera de dos semestres podríamos hablar mucho de Vilfredo Pareto ok Carlos Marx Carlos Marx tuvo varias razones varias razones para basar para basar su modelo en el modelo ricardiano el jueves vamos a ver cada una de estas razones a detalle pero se las voy a dar una por una aquí la primera tiene una teoría laboral de valor el trabajo en el modelo ricardiano es la manera en que mides el valor Carlos Marx la va a cambiar tantito el trabajo es la única fuente de valor ok dos dos una relación inversa inversa entre salario y beneficio eso Marx lo necesita para el drama que va que quiere expresar tres tres satanización satanización de clases de clases dominantes me gusta mucho esa palabra satanización de clases dominantes ahorita les digo y la el capital y la tierra el capital y la tierra solo generan valor solo generan valor por medio del trabajo por esas cuatro razones principalmente satanización me gusta mucho por lo siguiente cuando el cristianismo se volvió en la religión predominante ellos agarraron toda la iconografía pagana para que la gente visualizara satanás entonces satanás tiene patas de chivo en su versión original hay varios dioses griegos que tienen patas de chivo tiene cuernos ¿verdad? ok los cuernos simbolizan sabiduría también las alas de dragón simbolizan sabiduría la cola puntiaguda esa la sacaron de varios dioses entonces se puede decir como me dijo un amigo hace años a satanás lo satanizaron y si es cierto le dieron una imagen así muy negativa asociada con el paganismo pero si la tercera la tercera razón satanización de clases dominantes david ricardo como dijo perales satanizó a los terratenientes marx le va a robar esa idea para satanizar a los capitalistas ok todo es por jueves vamos a verlo ahorita lo que quiero hacer es la encuesta anónima de historia del pensamiento económico entonces este antes de seguir con esto ayer quiero ver que no puedan leer Eugenio por la sociedad por la sociedad no por leyes inmutables gracias John Stuart Mill había publicado sus principios sintetizando subjetivismo con objetivismo es la primera vez que damos cosas como arriba del paréntesis a la izquierda subjetivismo con objetivismo ok la encuesta vamos a borrar aquí saquen una hoja de papel dos cortenla corten el pie pero arriba la historia económica de mar cuenta mi historia de terror ok ok encuesta anónima los que no han participado en esto pongan atención los que sí por favor silencio ok encuesta anónima no pongan su nombre no pongan su número de matrícula no pongan nada que los pueda identificar no hay nada absolutamente nada que los pueda identificar esta encuesta es para mí ok nada es para mí me desempeño no se quejen de sus compañeros por favor pero otros compañeros no han pedido eso por qué porque yo lo hago por eso ok ya me voy a poner como el profesor Villafales ok este lo primero lección voy muy rápido voy muy lento estoy muy aburrido qué pasa o sea lección lo segundo examen parcial lamentablemente muchos de ustedes ya saben su resultado en el examen parcial entonces va a haber un pequeño sesgo lo que me interesa saber fue muy largo fue muy corto hay gente siempre hay una persona en esas encuestas que dice que el examen parcial fue demasiado fácil y quiere algo y quiere algo más retador yo les recomiendo que no pongan eso pero si quieren pongan Daniela dice que no lo pongan ok tres tres es Daniela o Alessandra Daniela ah tú eres guardiana sí yo soy guardiana cómo pasó eso o sea es guardiana sin R cómo fue que tus ancestros perdieron la R no soy guardiana o sea guá como perro guá bien es que es guardiana pero sin la R ajá entonces tuvo que haber pasado algo en tus ancestros que alguien quitó la R o sea eran como un grupo de guardianes no eran un grupo de guardianes y luego pasó y se tuvieron que esconder y se quitaron la R no sé estaba con todas esas historias en mi cabeza cómo perdió la R o la R ok y el resto son comentarios lo que quieran decirme que no quepa ni en lección ni en examen parcial no me imagino que pero lo que quieran decirme ahora necesito un voluntario un voluntario ok Diego ustedes le van a entregar las encuestas a Diego y Diego tú se las vas a llevar a la secretaria académica Carla Ramírez y luego te vas a sentar con ella y vas a decir aprovechando su movilidad queremos cambiar la fecha del examen parcial ¿profe mi defensa? no si ¿qué? ¿tu defensa? no no así entras y le oiga por cierto se oiga por cierto ya 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 ok 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 entonces pongan los comentarios todos doblados y ya se pueden terminar ya se pueden ir ¿qué pasó Rúan? nada que todos están muy inspirados nada 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 que los identifiquen nada que los identifiquen como el estado en comercio no los exámenes sí los exámenes aquí están sus exámenes me agarren un poco cubrebocas espérame no 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 ok sus exámenes me voy a poner aquí en el centro ok no agarren uno accidentalmente porque luego hay pánico bueno ah gracias Luis nos vamos a ver a ver ahí está que viene de provincia de Vizcaya y Zaragoza oh no que tiene que ver con el río Guadiano sí que está hablando ah ok ya sabes gracias 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 doctor ¿usted a dónde estudiar el problema marxista? en la Universidad de la Casa en la Universidad buena la Universidad bueno yo quiero mucho yo aprendí mucho en esa clase pero aprendí lo suficiente para excavar por mi bueno sí de hecho fue institucionalista por muchos años que es obra corriente pero no se conoció la corriente por igual pero el profe de economía marxista Libra es una persona muy peculiar porque Libra es hizo la carrera en la colegio en la Universidad de Stanford y sus campos de especialización son desarrollo económico allá y economía internacional y luego él estudió marxismo ya no sé cómo la cosa es que podían enseñar a mí podían enseñar a mí podían enseñar a mí así de con nadie sí sí entonces aprendí mucho de la saga de cómo aprender pero sí ese fue mi único curso sí solo ahí y luego ya cuando escribí me metí más que la olla y paso el tiempo y paso el tiempo y paso el tiempo y se acerca y así fue ¿no? sí lo que sacó porque no se despega la vida sí Juan ¿no?